Benjamín Vicuña habló de la posibilidad de agrandar la familia junto a la China Suárez. El actor se mostró cauto a la hora de hablar de su relación con la actriz y reconoció que aún no piensa en ser padre nuevamente. Helada noticias. La relación entre Benjamín Vicuña y Eugenia la China Suárez crece con el correr de los días, desde que los actores se enamoraron en las grabaciones de El Hilo Rojo. El actor chileno confesó que está completamente enamorado de la bella actriz, pero sin embargo descartó la posibilidad de tener un hijo, al menos en el corto plazo. Estamos viviendo una etapa muy linda, todavía no hablamos de tener hijos, dijo el actor chileno en una entrevista con Catalina Lugia en la 1110. Además, Vicuña habló sobre la interpretación que hará de Eva Perón en el Teatro Nacional Cervantes. Es un desafío enorme hacer de Evita, se trata de una obra muy jugada. El riesgo me parece un motor fundamental como actor, agregó. La obra tendrá una temporada breve en Buenos Aires, hasta septiembre, ya que luego está prevista una gira por Bordeaux, Maubeuge, Nancy, Lyon, y un final en un mes, al término de noviembre, más allá de otra posible gira por España. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.